Revertir el mal de Alzheimer Dicen que envejecer nunca es fácil, pero de todas las dolencias que sufrimos, pocas son tan frustrantes, invasivas y mortales, como la enfermedad que nos roba la mente. El mal de Alzheimer La enfermedad deteriora las funciones vitales del cerebro y les roba a los pacientes sus capacidades cognitivas más básicas. Con el progreso de la enfermedad, lo familiar se vuelve desconocido. Parientes y amigos se convierten en extraños. El Alzheimer a menudo deja a sus pacientes perdidos, ahogados en una piscina de recuerdos. La frustración, depresión e inquietud de no poder encontrar lo que buscan en sus mentes es devastadora. En 1995, el Dr. Rudy Tansy descubrió los genes de susceptibilidad del Alzheimer. Él sabe que por ahora la atención administrada es lo mejor que los pacientes con Alzheimer y sus familias pueden esperar. Pero algunos investigadores de la enfermedad, como el profesor Christian Holscher de la Universidad de Lancaster en Inglaterra, cree que la base para el tratamiento, y quizás una cura, está ya en nuestro inventario de drogas. Finalmente lo descubrimos. Soy muy optimista. Creo que podemos producir una droga que realmente ayude a la gente con mal de Alzheimer. Holscher dice que la clave es resaltar y mejorar ciertas propiedades de drogas para la diabetes que ya están disponibles. Lo que estas drogas hacen es normalizar el tipo de factor de crecimiento en el cerebro y ayudar a las células a repararse ellas mismas. Y también a mejorar el desarrollo ante el Alzheimer, al menos en animales. Si pensáramos en nuestros cerebros como computadoras biológicas, el Alzheimer daña nuestra base de datos y eventualmente pone todo el sistema en cortocircuito. Es más que la pérdida de memoria, es la incapacidad de aprender. Porque lo que pasa al principio es que cuando adquieres la información no puedes registrarla. En un cerebro sano, las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos y la liberación de químicos en pequeños intervalos o sinapsis. Otras células, llamadas astrocitos y microglia, mantienen el cerebro limpio y barren los desechos no deseados. En un cerebro con Alzheimer, el exceso de las proteínas beta-amiloida y tau se acumula y crea lo que se llaman placas y ovillos que ahogan a las neuronas desde adentro. Los ovillos se extienden y enferman a células nerviosas sanas. Eventualmente llega a la inflamación y crea una espiral descendente en la capacidad de comunicación de las neuronas y el cerebro se encoge. Pero aún conociendo el mecanismo de la enfermedad, los científicos siguen sin saber cómo prevenir, tratar y curar el Alzheimer. Sin embargo, el profesor Christian Holscher y su equipo creen que están cerca de hacer un descubrimiento monumental. Vimos muchas mejoras claras. Podemos observar muchos parámetros diferentes y ver que hubo una mejora clara en este estudio. Como la diabetes tipo 2 es un gran factor de riesgo para el Alzheimer, Holscher quería investigar el efecto de la insulina. Es como una señal a las neuronas para que absorban energía para crecer y repararse. Si la señal no está, las neuronas empiezan a sufrir. Entonces pensamos que quizás las drogas que ya están en el mercado para tratar la diabetes quizás podrían ser útiles para evitar que este desarrollo suceda en primer lugar. Si bien no es común, drogas desarrolladas para tratar una enfermedad pueden tener otras aplicaciones. Estudios recientes mostraron buenos resultados de algunas drogas contra la diabetes para combatir dolencias del cerebro, como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Entonces Holscher dio el siguiente paso y desarrolló una droga novedosa que apunta a varios mecanismos. Esta droga es una mejora con respecto a las que hay ahora en el mercado para tratar la diabetes de tipo 2. Esta droga nueva que estamos probando activa tres tipos diferentes de receptores y vías de comunicación. Y también aparentemente esto significa que el efecto protector es mucho mejor, es más grande. Se llegó a varias conclusiones gracias a tres grupos de ratones de prueba y sus capacidades variables de aprender y recordar. Los ratones salvajes comunes son muy rápidos, pero los ratones transgénicos que expresan genes humanos que producen estas placas análogas no son tan buenos, son lentos. Pero si tratas a este ratón con Alzheimer con la droga, puedes ver que aprenden a la misma velocidad que un ratón normal. Esto demuestra que esta droga puede proteger el aprendizaje y también la información de la memoria. Análisis adicionales indican un aumento de la actividad sináptica en los cerebros de los ratones tratados, una tasa reducida de ovillos y placas amiloideas, y menor acumulación de proteínas Tau. Todos son indicios alentadores. Es importante que podamos mejorar todos estos parámetros importantes del cerebro que impulsan la enfermedad. Nos da la esperanza de que esta droga pueda detener la enfermedad en el cerebro humano y que pueda reparar parte de las neuronas, devolverlas a un estado funcional y, con suerte, revertir algunos de los impedimentos que vemos en los pacientes. Claro que esto no significa que tratar la diabetes también trate el Alzheimer. Es mucho más complicado que eso. Habíamos probado una cantidad de drogas para la diabetes que funcionaba muy bien con esa enfermedad, pero no hacen nada para el cerebro. Eso es, muy bien. Así que el tipo de droga que usamos es un subgrupo, es una clase especial de droga, no cualquier droga para la diabetes. Y parece funcionar, mientras que otras no muestran este efecto protector. Para tener éxito, esta droga nueva y aún sin nombre debe analizarse en estudios clínicos con humanos. ¿Funcionará el tratamiento de receptores triples de Holscher de la misma forma en seres humanos? Para responder esto, hacen falta más pruebas y más tiempo. Desgraciadamente, el tiempo no siempre es un aliado confiable. Según la Alzheimer's Association, cada 66 segundos alguien desarrolla la enfermedad. La patología de las placas y los ovillos comienza unos 15 o quizá 20 años antes de la aparición de síntomas. Todos nosotros, o casi todos, con alguna excepción de orden genético, después de los 40 generamos placas y ovillos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo creaste placas y ovillos para iniciar la inflamación y la enfermedad? Hoy, solo en Estados Unidos, más de 5 millones de personas conviven con el Alzheimer. Y se espera que ese número se triplique para el año 2050. Y a medida que el país envejece demográficamente, el costo de cuidar a los pacientes con Alzheimer también se dispara. Estos números son una motivación clara para que los investigadores hallen una cura. Y aunque obtener la financiación sigue siendo complicado, los investigadores como Tansi son optimistas. Tendremos un programa de erradicación basado en la predicción temprana, detección temprana e intervención temprana. Pero para quienes tengan la enfermedad, creo que durante mi vida tendremos al menos un cóctel de drogas que impedirán que la enfermedad progrese, que se detenga. Para llegar a esta meta, los científicos sigan recorriendo varios caminos de investigación. Algunos son promisorios, pero el profesor Holscher cree que está en el camino correcto. Hay que tener todos los enfoques posibles, todos los que puedas financiar, porque así tendrás más chances de que algo funcione. Pero hasta ahora no tenemos nada que se compare a este tipo de estudio. Así que creo que será muy bueno. Encontraremos algo que realmente hará una diferencia para nuestros pacientes. Gracias por ver el video.